¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto Francis? Javier Bueno, fíjate tú Nosotros tenemos tú y yo ya Más de 10 años En proyectos comunes Desde radio hasta televisión Aquí tenemos entonces ahora A un gran amigo Que yo lo conocí haciendo unos Reportajes kilométricos En un canal de televisión Y cada vez que había un lío En la ciudad de Santo Domingo sobre todo Él andaba ahí con un micrófono en medio de bombas Tiros, palos, piedras Edmundo Ledesma con nosotros ¿Y usted? Bueno, para mí es un placer estar aquí con ustedes Amigos de mucho tiempo Colegas ¿De dónde es usted? ¿Dónde usted nació? Yo soy de la capital ¿Dónde? Yo nací en San Carlos ¿San Carlin? En las cinco esquinas Cerca de ahí ¿Usted es escogidista? No, yo soy liceísta ¿Pero cómo va a ser? No, usted entonces Mírele el azul, doctor Mírele el azul ¿Usted no puede haber nacido en San Carlos Y ser liceísta? Bueno, digamos que mi papá Me lo inculcó que liceísta No me digas Eso fue lo que pasé ¿Eh? Sí Mi mamá era escogidista Y ser liceísta ¿Dónde usted estudió el fondo? Yo estudié en Indobanca Se llamaba Una institución que ya Sí, la recuerdo Que ya desapareció Indobanca Indobanca ¿Y eso dónde es? Se supone que tú Bueno, estaba cuando me pusieron en Es el verdillerato Sí, sí, sí Estaba en Plaza Naco Y luego lo mudaron a diferentes lugares ¿Y la primaria donde usted la hizo? La primaria la hizo entre el colegio Calasán Y el colegio San Francisco de Asís Mira Entonces usted es bastante popi No, no ¿Eh? Colegio privado Colegio privado Una universidad esa con nombre raro Usted ni me habla Delicío Juan Pablo Duarte Delicío Argentina Ni me habla No, no me habla de la UAS No me habla de nada de eso Bueno, yo estudié en noviembre fue Es cuento que las familias hacen en República Dominicana La carrera Lo estudié en los IEM Luego hice otros estudios En la UAS Y en la UNFO Ah, usted pasó por los sillones de la UAS Entonces Sí, sí Pero ya por eso fue para Simplemente para cumplir No, no Una maestría Me da popi por todos lados Una maestría Era el mundo Y deporte No practicaba Sí, yo soy Yo me crié jugando baloncesto Ok Y soy cinturónero de karate Míralo el tamaño Ah, ja, ja Por eso era Que usted se metió en todos los líos con la policía Incluso Defensa personal tenía Incluso yo estudié mercado en la universidad Porque yo era el equipo de taekwondo de la universidad Ok ¿Y cuál fue el primer medio para el que trabajó? El canal 16 Cuando yo Y uno como periodista hace ya cuánto ¿Cuarenta años? ¿Tres años? Ah, no No, no es tan viejo No, pero yo tengo treinta años de periodista Yo tengo veintitrés años siendo periodista Usted comenzó siendo una niña Usted es una niña precoz No, yo tengo veinte años siendo periodista Veinte años Ah, bueno Inicié en el 2003 Y ahí estamos en el 2023 Mire ¿Cómo se le ocurrió a usted Hacer esos reportajes tan largos que usted hace? Bueno, no, se me ocurrió a mí ¿A quién se le ocurrió? El ideólogo de ese Modelo fue Francis Moya Ok, Francis Cuando yo estaba en el 16 Que el 16 nació con él Con él y conmigo Él como director de prensa Yo recuerdo Y yo como reportero Sí Él fue el que vino con la idea Le vendió esa idea a los dueños Y yo fui el operativo de esa idea Porque era usted que andaba con el micrófono en la mano Así es Mire, y que no tuvo ningún susto En todos esos reportajes que usted hacía tan largos Y algunos violentos Bueno, realmente no Nunca le pasó nada Yo diría que Quizá el mismo deporte Las artes marciales La competencia La defensa personal Me como que me alejó de esos temores Mire, y que tiene que ver el baloncesto Y él está cuando con las bombas lacrimógenas Porque yo lo vi a usted ¿Me entiendes? Ahí por las lacrimógenas Bueno, lo que pasa es que en el deporte La competencia Sí Y mucho más cuando es artes marciales Te crea como eso del enfrentamiento Esa autodefensa El enfrentamiento Tú vas a aprender a manejar Y la disposición a la letra El miedo Porque no es que cuando tú vas a una competencia Que tú vas con personas que a veces tú ni siquiera conoces Eso no te crea un temor Porque tú no Es a competir a dar temor Porque tú vas Tú tienes que saber Sobreponerte a eso Le además Hay una crítica Y es que Los periodistas se han convertido en relacionadores públicos De las instituciones ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Que no hay un periodismo crítico Yo pienso que lo hay Yo pienso que lo hay En todas las épocas Han existido comunicadores Que enfrentan al gobierno Y comunicadores que protegen al gobierno Por ejemplo En el periodo del PLV Le decía en Bocina A los que defendían ¿Y ahora cómo le defendían? Y ahora hay Ahora hay Las mismas bocinas Pero Que ahora las bocinas son Los que antes atacaban Al gobierno Y ahora Una gran parte de los que atacaban al gobierno Han pasado A hacer bocina de eso A enfrentar A enfrentar al gobierno Yo creo que Que Sí, hay algunos comunicadores En Puerto Rico De ahí viene el término De la millonera Entonces Le echan dinero Y en base al dinero Que ponen ahí Suena Empieza Están aquí acusando A una gran cantidad de periodistas De la tradicionalidad De la República Dominicana En ser bellonera ¿Usted lo sabe? Antes eran bocinas Y ahora belloneras Eso es evolución Eso es evolución Sí He escuchado la crítica Pero trascendental He escuchado la crítica Bocinas eran casi gratis O sea, el pago era poco Y parece que las belloneras Son un poco más caras Ustedes son periodistas Yo no sé de eso No, no, no Y tiene sentido Tiene mucho sentido Me parece una evolución Sí Estamos en octubre Bueno, realmente yo No he visto su contrato No he visto nada de eso Pero estamos en octubre Estamos en octubre Pero uno dice Bueno, si antes se criticaban Que había un manejo De 3 mil millones de pesos al año Y ahora hay 8 mil Evidentemente que ahora Hay más grasa Antes bocina Ahora bellonera Estamos en octubre En enero Hay una invitación Que se hace Una gran cantidad Van fletados los vuelos Desde Santo Domingo Hasta Madrid Se van para allá Usted lo sabe Se van con el ministro De turismo A Fitur Usted lo ha invitado A mí me ha invitado Me invitó el PLD Cuando en la gestión De Francisco Y usted fue Sí, yo fui Yo fui a Fitur Sí Francisco El Central Romana Me patrocinó A usted lo patrocinó El Central Romana Porque dicen Que el silencio Que existe En el periodismo dominicano Frente a la gestión De el señor David Collado Tiene que ver Con que son vuelos fletados Y todo el mundo Guarda su asiento Ahí en enero Para ir Hacia el exterior ¿Qué usted piensa de eso? No sé No te quiero decir Porque por ejemplo Por ejemplo A mí me invitaron Yo creo que el PLD Hizo más Yo no me sentí por eso Comprometido Comprometido Yo siempre he tenido Mi criterio En este gobierno Y en el otro ¿Usted ha recibido presiones? Por ejemplo Para no tratar algún tema Para no decir algo Nunca La verdad es que no Nunca O sea Usted ha tenido Una libertad absoluta Con el periodista De la República Dominicana Para decir lo que crea No he recibido presiones Y la verdad es que he sido Entiendo que he sido Bastante agresivo Con este gobierno No porque Le quiera hacer La oposición Por hacérsela Sino porque entiendo Que es un gobierno Que tiene muchas deficiencias ¿Cómo usted conceptualiza El periodismo? El ejercicio del periodismo No en la República Dominicana Sino a nivel general ¿Cuál usted cree Que es su deber principal? Ir detrás de la verdad Y criticar Lo que está mal ¿Usted cree que el periodismo Es un periodista Yo creo Que el periodista Que vive Elogiando el gobierno No está cumpliendo Con su trabajo A cualquier gobierno A cualquier gobierno El periodista Está para criticar Lo que está mal hecho Yo le pago Como un vedor Yo le pago Un vedor Yo le pago Para que lo haga bien Por eso Por usted Y le doy muchos privilegios Por ser un funcionario Del gobierno Entonces no tengo que estar Supervisando siempre No tengo que estar Elogiando lo que hace bien Está para que lo haga bien Tengo que criticar De manera ácida Lo que está mal hecho ¿Usted no se arrepiente De haber ejercido ese oficio? Para nada ¿El periodismo es un oficio O una carrera? Lo contrario Lo contrario Edmundo ¿El periodismo es un oficio O una carrera? Bueno, son las dos cosas ¿El periodismo se estudia? Se estudia ¿Qué usted estudia en periodismo Para ser periodista? Bueno, la capacidad de organizar adecuadamente Las informaciones De hacer un reportaje Un reportaje Por ejemplo Los reportajes de investigación Que se hacen No importa la profesión Que usted tenga Si usted no tiene Los conocimientos técnicos Del periodismo No lo va a hacer bien Así es Tiene que tener un conocimiento Una noticia Aunque para que es una tontería Uno que no haya estudiado comunicación Se para Haga una noticia De esa información Y fácilmente Se vuelve un disparate No importa No importa La preparación que tenga Sí, te interesa Dentro De Tu capacidad como periodista Eres economista Yo no soy economista Yo estudié una maestría en economía Que no lo mismo Mucho más importante Eso no me hace un economista Pero Te especializaste Claro Pero yo estudié una maestría en economía Así Inclusive Nos hemos encontrado En En el Banco Central En En Seminarios y eso Eso te ha ayudado mucho Muchísimo La comprensión De la realidad Mira la realidad Voy a tratar de hacer Sucintamente lo que pasó Yo originalmente No estudié comunicación Ok Yo A mí me obligaron Prácticamente en la familia A estudiar Contabilidad Porque mi papá era contador Y me llevaron por ahí Ok Para que yo Supuestamente Consiguiera trabajo fácil Sí Tuvieron una cosa para hacer ¿Qué pasa? Yo me inscribí en la UIM En contra de mi papá Que quería que yo me inscribiera En APEP Porque él era profesor de APEP Y de INTEP Ok Pero yo como mis compañeros De Mis amigos de infancia Se inscribieron en la UIM Yo me fui con ellos Ok Al tigueraje Al tigueraje Exactamente ¿Qué pasa? Que cuando en la UIM Existía un modelo Que cuando tú llegabas Al sexto Tú elegías O contabilidad O economía O administración de empresas Ok Yo me fui por economía Ok Ok Entonces ahí Llegué hasta el séptimo Por razones familiares Tuve que retirarme Cuando volví La universidad Ya la universidad Había eliminado La carrera Oh Entonces yo Cuando Se me fue la opción Me fui por contabilidad Y ahí Conseguí trabajo Cuando conseguí trabajo Me frustré Porque yo dije Por ahí Vivir en una Vivir en una Vivir en una Vivir en una Escritorio Todo el tiempo Entonces yo llegué Al décimo Pero frustrado Entonces un día En una fiesta En diciembre Yo estaba frustrado Por eso Ni estoy trabajando Ni estoy estudiando Lo que a mí me gusta Y me fui caminando Para mi casa Incluso dejé la fiesta Y me auto-evalué Yo mismo Yo creo que soy periodista Y sin decirle a nadie En mi casa Porque imagínate tú Decirle A una madre Que estuve en el En el décimo Tú vas a cambiar de carrera Eres un hijo del carajo Si no entienden Pero yo agarré Me inscribió Lo mío Y mi mamá Cuando vio Que yo cambié Que de repente Leía mucho Y me pasé un domingo Leyendo literatura Y cuando ella vio Como seis meses Los libros cambiaron Tú cambiaste Tú cambiaste la carrera Y eso yo lo dije Y ella me apoyó Pero ¿qué pasa? ¿Y su papá ¿Qué le dijo? Pelearon Todito Menos mi mamá Todo menos mi mamá Pero yo sí me había quedado Cuando empecé a trabajar Entré a la comunicación Cuando entré a la comunicación Que me llevaron Hacia los temas económicos Y políticos Yo quise tratar De terminar La carrera de economía Porque me di cuenta Que era un instrumento Importante Para el desarrollo De la propia comunicación Pero los periodistas De economía Son los más valorados Total No lo encontré No lo encontré Todas las universidades Que me podían convalidar Todas las materias De economía Ya todas habían dejado De dar La economía Entonces me encontré Con la maestría En la UAS Y me inscribí ahí ¿Maestría en qué? Comercio Y relaciones económicas Internacionales Entonces usted puede ser Un buen redactor O reportero O analista De temas económicos Bueno Pero nosotros Lo conocemos Como reportero Analista político Principalmente Sí Pero también hice Precisamente por eso Una maestría En ciencias políticas En la UAS En la UNF Ah también hice Una maestría En ciencias políticas En la UNF O sea que Precisamente por eso Un periodista formado Total Académicamente En una gran variedad He tratado De materias Sin duda ninguna Si eso es mi mundo Prepárate lo que haces Seguro que sí Mire Y ¿Usted cree Que la gente joven De la República Dominicana Tiene la tendencia Puede aspirar A ser periodista Cuando lo que sabemos Los que no estamos En ese medio En mi caso Yo estudié periodismo Por espor Pero nunca para vivir De eso Que los sueldos ahí Son sueldos de hambre Son sueldos malos Son sueldos malos Es que los medios Están en quiebra Acá y en todas partes Son sueldos malos No hay presupuesto Claro Y si los sueldos Son de hambre Entonces ¿Cómo le podemos pedir A los periodistas Que estén independientes Y críticos Porque Explíqueme ¿Cómo es? Pero ahora por ejemplo ¿Ese es un extraje? Sí ¿Cómo es que lo deje ahí? Un extraje de margen duro ¿Eh? Ahora me gusta pichar duro O sea, usted quiere que yo Usted quiere que El principal Sostenedor De los medios de comunicación A la publicidad del gobierno Usted tiene un problema France No, no Estoy hablando serio ¿Por qué te metiste ya? France En un campo ¿Verdad? Donde tenemos que hablar Claro El principal sostenedor De los medios de comunicación En este país Es la publicidad gubernamental Acá y en todas partes Que no debe ser No es solo aquí Que no debe ser Pero es algo de eso Es el principal Pero ahora Ahora Hay que reconocer Que ahora con el tema De las redes sociales Hay muchos periodistas Bueno El demócrata Que estaba aquí Exacto Que Se financian Se financian Y se paga bien Cuando tú Alcanza un proyecto Luego un proyecto Que se coloca Que sea sostenible Como todos los oficios Conseguir el éxito Es una construcción permanente Exacto El periodismo No está lejos de ahí Todos comenzamos Llevando cables Pinchando botones Y hemos hecho Una carrera De una manera u otra Algunos más exitosos Que otros Claro En todos los aspectos Pero es una construcción El periodismo Sigue siendo un oficio noble Claro Sí, yo pienso que sí Lo hable Mire, Francis Salió en defensa suya Pero a Francis Se le olvida A Francis Javier Que es periodista Y también a Carol Se les olvida A los dos Que yo los tengo sentenciados Para sentarse ahí Donde está usted A hacerle la misma pregunta Que yo le estoy haciendo a usted Se les olvida a los dos Que hay una serie Que hay una serie De entrevistas En Teleradio América en vivo Que todas tienen que ver Con periodistas La sentamos con Don Freddy Sandoval Y hemos seguido Uno a uno Yo vi esa entrevista Interesantísima Con Don Freddy ¿Sabes que Don Freddy Yo hacemos un programa? Yo lo sé A las 12 de mediodía De lunes a viernes Ese mi profesor Uno de mis profesores Don Freddy Estuve ocho años sentado Con el mismo sede de televisión En este programa En este canal De cuatro a cinco de la tarde Es bastante democrático Totalmente Y me aguantó a mis ocho años Tiene que ser muy democrático Aguantarme a mí Se debería acercar las cosas Como se tiene Chévelo Aguantarme a mí mismo Es fácil Déjeme decirle Don Freddy Que yo lo quiero tantísimo Y a usted también Yo lo respeto mucho Porque usted siempre Donde quiera que me veía En mi época Que no tenía un programa Ni estaba ni siquiera por aquí Usted siempre le podía El micrófono en la boca ¿Y por qué? Usted siempre le buscaba Para que yo dijera Bueno porque Cuando yo quería A una persona Que hablara Con profundidad De un tema político Y contestataria Y además También cuando quería Hablar de un tema Que tenía que ver Con salud Yo se le he contado con usted Porque tenía El criterio La experiencia Así es Muy bien Mire Edmundo Ya nos vamos Yo quiero que usted Mire a esa cámara Y a los jóvenes Que quisieran ser periodistas Usted le dé Un consejo sano De cómo ejercer Y sobre todo Accesar A lo que es ese oficio Tan importante Para el tema De la construcción democrática De nuestros países Bueno yo creo Que lo principal es Ser responsable Responsable implica Cuando estés estudiando Bájate a estudiar Siempre tienes que tener Un libro en las manos Tienes que formarte Si estás Por ejemplo Por ejemplo En el área Económica En el área política Siempre hay Ideas encontradas Para De manera muy particular El tema económico Es un poquito complejo Para tú poder encontrar La verdad Necesitas Tener formación Y además Tienes que tener Una actitud Crítica Yo creo que con eso El periodista Contribuye Hasta el patrio Muchísimas gracias De verdad que sí Le agradecemos Haber estado aquí Gracias señor El mundo le des Mi querido amigo Ha sufrido ahora Lo que yo sufría Cuando me ponían Un micrófono en la boca Me tocó a mí Ahora Fusilar desde aquí Gracias de verdad Un placer De verlo por acá Nosotros vamos a una pausa Y venimos con Visión Internacional Y después Las redes ¡Gracias!